Bueno, voy a sacar el barbijo, ¿cómo les va? Bueno, estábamos un poco hablando de todas las adquisiciones nuevas que va a tener el hogar agrícola y con Cristina me parece que estaría bueno, pensábamos que estaría bueno que nos pregunten un poco en dónde estamos parados, dónde está nuestra situación epidemiológica en general y hacia dónde vamos, ¿no? Viene una situación donde vemos que la región se ha complicado muchísimo, distritos que son mucho más chicos que nosotros están sufriendo una cantidad de contagios muy grande, creo que el AMBA no hace falta que hablemos de la situación de la zona metropolitana, tanto Ciudad de Buenos Aires como el Conurbano, como sobre todo los 42 distritos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires están pasando la peor situación epidemiológica, mucho peor que la del año pasado, todavía el sistema sanitario no ha saturado de manera completa, pero tanto el privado como el público están pasando un momento difícil y me parece que lo que mejor podemos entender de todo esto es que más allá, porque la gente pregunta o nosotros en los reportes epidemiológicos ponemos que al día de hoy hay 22 internados, un internado de COVID en sala normal tarda entre 10 y 15 días en recuperarse, digamos, más que un paciente normal, un paciente en terapia intensiva con COVID no baja de 20 días, o sea que es una cama ocupada más tiempo que un paciente con una patología banal. Sumado a eso, y vuelvo a decir más allá de las camas, personal sanitario que es insuficiente por dos cosas, porque el personal sanitario, enfermeras, camilleros, los que están arriba de la ambulancia, los que están abajo de la ambulancia, médicos, médicas, todos en general, están cansados, realmente están muy cansados porque no han parado un día tras todos los reclamos y todos los servicios del hospital, más hacerse cargo de una pandemia que es permanentemente gente internada. Creo que tenemos que ser muy conscientes de eso y que más allá de las camas que tenemos, porque el hospital está bien de camas, debe tener en este momento un 55% de ocupación. Estoy dando números generales, no quiero dar números finos porque no venía preparado para eso, pero es alrededor del 50-55%, no es una cuestión de camas, sino de que el personal que está haciendo cargo hace un año y medio de la pandemia pueda seguir haciéndole frente a esta situación. Ayer veía que hubo un pequeño accidente, creo que nada que lamentar, en la esquina de la municipalidad, salía afuera, llamamos a la ambulancia y la ambulancia en vez de tardar como tarda siempre, que los ambulancieros, el trabajo de ambulancia es impecable, el hospital tarda 5, 6, 7 minutos, tardó 10. ¿Y dónde está la ambulancia? Bueno, esos son los riesgos que estamos hablando de correr de un sistema sanitario que empieza a dar respuestas más lentas. O lo mismo que caiga como anoche que me etiquetaron en Facebook, que cayó un nene con apendicitis, creo que era apendicitis, con alguna patología para pediatría y se tardó más de lo normal. Bueno, no se enojen porque estamos advirtiendo cuáles son los riesgos de trasredir, porque no tenemos un hospital para COVID y un hospital para el resto de las patologías. Tenemos un hospital muy bien armado, que la verdad que si hay dos cosas que pudimos hacer durante la pandemia y sobre todo durante el verano es, en primer lugar, armar un sistema sanitario que creo que está a la luz, porque el hospital está pasando un momento donde lo hemos equipado de más camas, tanto de terapia intensiva como de sala, como también lo hemos equipado con tomógrafo, el hospital está mucho mejor y también contamos con camas extras por las dudas que tenemos las que ya están. Ahora, el personal sanitario es uno y el personal sanitario hay que acompañarlo porque está cansado y por eso estaba Cristina acá. Lo otro que pudimos hacer durante la pandemia, las aulas durante el año pasado y hasta marzo estuvieron vacías de alumnos, pero pudimos llenarla de obra y pudimos hacer una planificación y logramos que sea uno de los pocos distritos de la región y te diría de la provincia de Buenos Aires sin riesgo de inicio de clase, porque garantizamos que no haya filtraciones de lluvia, hicimos una cantidad de obras. Todo eso tiene que ser acompañado y la única forma de que sea acompañado y de que en algún momento no lamentemos que nos bajen de fase, que eso hay que contemplarlo porque puede pasar en algún momento. Ayer veía que Carmen de Areco pasó a fase 2, Pergamino a fase 3, Varadero, Saltación de la Cruz, vemos como todos los otros pueblos, algunos más chicos que nosotros, otros más grandes que nosotros, pero con dimensiones similares porque son pueblos del interior, o La Barría, digo, un montón de pueblos que saturaron su sistema sanitario y algunos que no saturaron su sistema sanitario, saturó la ciudad vecina y le están pasando los pacientes al otro hospital. Digo, eso también es un problema, porque si nosotros en un momento tenemos que recibir pacientes de otro lado, nosotros tenemos que ayudar a la gente vecina, no podemos dejar pacientes de otras ciudades que se mueran o que sufran en otras ciudades. Digo, esto es una situación colectiva difícil. Entonces no podemos dejar de cuidarnos, no podemos dejar de contemplar una situación y es un equilibrio. Queremos que las clases sigan abiertas, creo que lo dijimos de un principio. Acompañamos al comercio más golpeado en esto, que probablemente sean los gastronómicos, los pubs o los de expansión nocturna, y la parte cultural la hemos acompañado también. Bien, ahora, viene la parte más difícil porque tenemos que ver cómo llegamos hasta fines de julio. El año pasado empezamos con los brotes a fines de julio, hoy venimos de más atrás. Ahora estamos viendo cómo llegamos hacia donde el año pasado empezábamos, que es donde termina el invierno, que aún no empezó. Se supone que va a ser un invierno un poco más cálido, eso capaz que nos juega a favor, pero nuestro pico está muy lejos. Entonces, nuestro pico va a seguir subiendo por lo menos hasta fines de julio. Entonces, teniendo todas esas cartas sobre la mesa, teniendo una situación conocida, que el año pasado era muy desconocida, o conocida a medias, teniendo una vacunación que va muy bien, porque acaban de llegar 800 dosis de Sinopharm, hoy, hace una hora, para segundas dosis. Que eso nos pone en un lugar muy bueno. Las comunidades chicas y sobre todo Salto se está vacunando muy bien. Hay un equipo de vacunación a la cabeza con dos compañeras que lo están llevando muy bien, que son Julieta y Valeria, que están haciendo un trabajo maravilloso. Yo voy al centro de vacunación, me consta el trabajo que hacen los enfermeros, me consta la chica de limpieza, la chica que hace el triage. Se está haciendo un trabajo muy bueno ahí y se está vacunando bien. Las comunidades chicas vamos a vacunar mucho mejor que las comunidades grandes, porque tenemos más capacidad para hacerlo. Con todo eso arriba sobre la mesa, veremos para adelante, seamos inteligentes, cuidemos la escuela, cuidemos los comercios, pero sobre todas las cosas, cuidemos a los pacientes que se van a enfermar y que el hospital enferma tanto de COVID como de cualquier otra patología, cuidémoslo y ayudémoslo a recuperarse con un sistema que no debe saturar. También me gustaría preguntarte si antes que se baje la fase, en el hipotético caso que se bajaría de fase, se va a tomar antes de bajar la fase, algunas otras medidas, aunque sean pequeñas, como para ir preparándonos al momento del pico, o no. En el momento sigue todo igual, sobre todo en la parte comercial. Bueno, creo que se han dado cuáles son las pautas, que son muy poquitas para cuidarse. Hola Cachi, ¿cómo andás? Hola. Se han dado las pautas, hasta el hartazgo, ¿no? La municipalidad ha tomado acciones hacia dentro del hospital. En este momento está Rodrigo Zapata y gente de bromatología desinfectando comercios en GAN y acompañando, como lo hizo en otras localidades. El acompañamiento de la municipalidad es chequear los protocolos, ver dónde estamos parados. Después también está la responsabilidad colectiva, la responsabilidad del Estado y la responsabilidad que tiene que tener cada ciudadano. Esto es una pandemia donde no hay que enojarse, esto no es que nos cambien de fase. Digo, depende de cada uno de nosotros el lugar que estamos parados, cada uno le toca una parte. Si cada uno dentro de su parte, esto es como una cadena, que cada uno es un eslabón. Si un eslabón se cae y si un eslabón se rompe, estamos en problemas. Con respecto al cambio de fase, yo no lo sé a eso, porque estaría siendo futurología que por ahí me puedo equivocar. Sí me parece que es inminente que en algún momento lleguemos a un pico y que tengamos que tomar medidas restrictivas. Querer no queremos, pero vuelvo a insistir, tenemos que ser muy responsables del lugar institucional que nos toca y cuidar el sistema sanitario para que pueda seguir dando respuestas. Todavía estamos bien, todavía estamos bien, pero no es para festejar, es para cuidar. Es para abordar y mirar para adelante una situación que es difícil. Es difícil y está trayendo muertos en el AMBA, que es muy preocupante. Todavía acá no, pero vemos la situación de Chacabuco. Me comuniqué con gente de la municipalidad de Chacabuco y la preocupación es mucha. No lleguemos a eso. Camilo, a las 11.30 el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, se reunía de forma virtual con los intendentes bonaerenses. ¿Se sabe si el intendente Alessandro iba a participar? Sí, si iba a participar de la reunión por Zoom, yo lo voy a acompañar. Lo vamos a acompañar junto con el secretario de gobierno para ver cuáles son las pautas. Creo que va a ver un poco la situación epidemiológica y probablemente, no sé cuántos intendentes participan o cuántos gobiernos municipales participan, pero charlar un poco también la cantidad de obras, sobre todo en Salto, que todavía podemos estar haciendo obras, asfalto en Barrio Alonso, asfalto de la Reba Gliatti, el Puente Valentín Vergara, bueno, no vienen anunciadas las obras, pero hay muchas obras, cómo seguir conteniendo todas esas obras, que además de ser obra pública que solucionan un montón de problemas, ahora viene la ruta Salto Arroyo Dulce, que es inminente porque ya pusieron el corralón al lado del cementerio Campos de Paz, ya está puesto el obrador, tratamos de corralo un poquito más allá porque si estaba en zona urbana, eso está permanentemente generando asfalto y genera ruidos molestos, por eso tarda un poquito más. También todas esas obras, como los 251 lotes, es un poco una bomba de consumo y una bomba para el mercado interno. ¿Qué tiene la situación de las escuelas? Buenos días a todos. Contarles que la situación de las escuelas, nosotros tenemos en números gruesos 10.600 entre alumnos, docentes y auxiliares, que se mueven dentro del sistema educativo. Hoy no vamos a hilar fino en los números porque van cambiando día a día, pero sí estamos tranquilos que los números de contagios y de COVID activos son ínfimos a la cantidad de alumnos que tenemos, docentes y auxiliares dentro del sistema. Las escuelas están trabajando dentro de lo que son las burbujas de aislamiento por preventivas. Tengan en cuenta que cada docente, auxiliar o alumno que presente un síntoma o la mínima sospecha, se aísla la burbuja. No se asusten los papás, no entren en crisis pensando que está todo el aula o toda la situación escolar fuera de control. Simplemente que por cuestiones preventivas tenemos que asegurarnos de que esos niños, esos trabajadores tengan garantías de que no van a contraer el virus y si en caso de que lo contrajeron, no contagien a los demás. Entonces, ustedes como familias, ni hablar, los equipos directivos de cada institución, colaboren, ayudennos. Los equipos están permanentemente trabajando con el director de salud y con la inspectora jefe distrital, haciendo los aislamientos de acuerdo a los contactos estrechos. Y está muy bien trabajado, está muy bien protocolizado, así que por supuesto que hay muchas burbujas aisladas, que hay muchas situaciones que por ahí generan inquietud, pero siempre se hace desde el lugar, desde la prevención, del cuidado y por todas estas razones que mencionó Camilo, que nosotros tenemos que cuidar nuestro sistema público de salud, no tenemos que colapsarlo y para eso hay que prevenir. Cristina, estas burbujas que están aisladas, ¿están por contacto estrecho o por caso positivo? Hay casos positivos y por casos estrechos, pero, a ver, hagamos una diferencia. La mayoría de las burbujas están aislados por prevención cuando un docente o alumno o auxiliar presenta dos síntomas al menos. Después se entra en una etapa de observación y los médicos van evaluando los síntomas que van presentando los aislados. Una vez que se determina y se hace la evaluación a la persona que presentó síntomas en una primera instancia, se procede a continuar con el aislamiento completo o se levanta la burbuja una vez que esa persona sospechosa dio el hisopado negativo. Si usted se va a hacer una vacuna obligatoria, hay mucho personal auxiliar y personal de educación que no se vacunó. Desde tu área, ¿podés instrumentar alguna cosa para que se ocurra? No, nosotros lo que sí hemos invitado y convocado a todos los docentes y auxiliares a que por favor tomen conciencia de que es muy importante que se inscriban, que se anoten. Hoy por hoy en el sistema educativo tenemos vacunados el 50% de los docentes. Hay un grupo de docentes que no se ha presentado y otro grupo de docentes que no ha querido inscribirse. Háganlo por favor, tengan en cuenta que es importantísimo que si están vacunados corren menos riesgos ellos y menos riesgo de contagiar al otro. Yo les quiero una... Permiso, ¿eh? Una aclaración con eso, es una buena pregunta. Con respecto a la vacunación, se viene vacunando bien, es importante que la gente se anote. Porque miren, el dato de los docentes ya lo dijo Cristina. Con respecto a los adultos mayores, nosotros tenemos al día de hoy, voy a tirar números redondos, 12.000 anotados. De 40.000 habitantes más o menos que tiene salto, hay 12.000 anotados. Normalmente no se vacuna todo el mundo con ninguna vacuna. Esta vacuna tiene un valor agregado porque es una vacuna que necesitamos poner la mayor cantidad de vacunas para evitar... No sirve que me vacune yo sin que se vacunen los otros, digamos. Hay que atacarlo de manera colectiva porque es una pandemia. De los 12.000 anotados, llevamos ya 5.500 con la primera dosis. Ahora, de esos 5.500, 4.372 son adultos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que se vacunó un montón de adultos mayores, mayores de 60 y de 65 años. Ahora esta Sinopharm es para segunda dosis de esos adultos mayores. Y ya hay 4.372 adultos mayores que están vacunados. Y lo que corresponde a lo que queda fue la etapa en la cual la vacuna de China no se podía poner para mayores de 60 años. Entonces se pudo vacunar a personal docente y demás. Ahora, vamos a respetar el calendario que da el Ministerio de Salud. Y están siendo muy estrictos porque también pedimos que se vacune a nuestro personal policial. Y no lo pudimos hacer porque tenemos miedo de quedarnos sin policía, por ejemplo, en un momento. Hay un montón de lugares donde vacunar, pero el calendario sanitario que da el Ministerio de Salud es bastante estricto.